Buenos días a todos, hoy te traigo una milagrosa oración de la sanación a San José Gregorio Hernández. Esta milagrosa oración de la salud te ayudará a pedir la sanación de las enfermedades, puede ser para ti o para alguien más que lo necesite. Para esto, haz esta oración con fe durante tres días seguidos para que este santo médico traiga la curación y la sanación de las enfermedades. Demos comienzo con esta oración. Oh Dios, Espíritu único, sin principio ni fin. Dios del cielo, creador del universo, y de cuyo océano soy sólo una gota. Tú, que velas con tu incesante providencia, por el bien de tus criaturas, Tú, divino Señor, que por medio de tu Hijo, enviado excelso, nos ha dicho que busquemos para encontrar, y que llamemos para que se nos responda. Invoco en tu nombre al doctor José Gregorio Hernández, para sanar a esta, tu criatura. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y que su fluido de bondad y deseo de ayuda al necesitado, penetre en esta, tu criatura, que desea ser sanada. Infundiéndole con tu divino poder, salud, vigor, vitalidad, y deseo de recuperación. Y en la mente de esta, tu criatura, fortaleza, ánimo y paz. Os suplicamos, Señor, que derraméis sobre esta criatura, y sobre todos los que sufren, la gracia de vuestro amor, y vuestra misericordia, dándonos fuerza para resistir el mal y vencerlo. Gracias, oh Dios, te doy, y por tu bondad infinita, hágase tu voluntad, te lo pedimos de corazón. Dios del cielo, creador del universo, y de cuyo océano, soy solo una gota. Tú, que velas con tu incesante providencia, por el bien de tus criaturas. Tú, divino Señor, que por medio de tu Hijo, enviado excelso, nos ha dicho que busquemos para encontrar, y que llamemos para que se nos responda. Invoco en tu nombre al Dr. José Gregorio Hernández, para sanar a esta, tu criatura. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y que su fluido de bondad y deseo de ayuda al necesitado, penetre en esta, tu criatura, que desea ser sanada. Infundiéndole con tu divino poder, salud, vigor, vitalidad, y deseo de recuperación. Y en la mente de esta, tu criatura, fortaleza, ánimo y paz. Os suplicamos, Señor, que desllaméis sobre esta criatura, y sobre todos los que sufren, la gracia de vuestro amor y vuestra misericordia, dándonos fuerza para resistir el mal y vencerlo. Gracias, oh Dios, te doy, y por tu bondad infinita, hágase tu voluntad, te lo pedimos de corazón. Amén.